Sí, sitio bonito, 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 sitio muy bonito Donde hay pinos, también hay guillotas, miren, este es de guillotas Aquí hay pino también A ver, que busca, busca el futuro de la vida en el camino En camino, es importante que necesita tiempo para buscar y aprender Hola, muy buena, buenas tardes, soy Domingo Esta tarde también he estado aquí en la zona donde hay pinos Será de Córdoba, en Andalucía Aquí en Córdoba tenemos muchísimas cosas, selección de productos mejor para la salud Meníscalos de sangre Un truco sale, un, dos, tres, cuatro, cinco, juntos, creo que más Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son siete juntos, como un grupo de familia, padre, madre, abuelos, hijos, todos juntos Mira, a ver, es muy bonito Que antes de para cogerlo voy a grabar cuatro vídeos bonitos para presentar el grupo de amigos Que cultura Níscalos, muy bonitos Depende también de temporadas y la zona, lugar, natural Que es muy bonito, a ver, mira Hola, muy buena, buenas tardes, soy Domingo Esta tarde también estoy aquí en la sierra de Córdoba Un lugar precioso Que hoy, muy bien Muy contento, pues tengo varios cojeras, co-escogidos Y además hoy también trae agua de flecos naturales y algún bocadillo Porque la primera vez que he venido es que ni agua ni bocadillo Con caminos siguiendo y al final con mucha sed y hambre Hoy es muy bien Que tengo mucha suerte, mira, a ver A ver, aquí son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son siete Níscalos juntos Mira, tan grandes, eh Un día más, muy bonito A ver, a ver que seca del vídeo Mira, muy bonito, veis Un tronco, abajo, juntos Ah, súper bonito ¿Habito? Muy bien, muy bien Bueno Que gracias, gracias a todos Amigos y a Amigas, de compañeros El grupo de hongos Que Ya Tengo que aprender Siguiendo poquito a poco Para conocer la cultura De hongos, un poco todo De la sierra de Kikoroba Muchas gracias Un saludo, un saludo a todos A ver ¿Lo viste? Tan grande, eh Mira He visto Como tamaño grande ¿Eh? Tan grande, grande Muy grande, sí Muy grande, sí Tengo que ver Tengo que ver